Hágase en la vida de Eduardo tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te damos gracias, Padre Eterno, en el nombre de Yeshua Hamashiach, por la obra sobrenatural que tú estás haciendo en el corazón, en la mente, en el alma, en la vida de Eduardo. Gracias, gracias porque Eduardo es libre, libre en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, libre, libre, aleluya, gracias Padre por tu presencia, aleluya. Hay un poder ilimitado, es el poder del Ruach HaKodesh, que está provocando en Eduardo una total sobrenatural liberación, una liberación total en el corazón, en la mente de Eduardo. Eduardo, eres libre, libre por el poder de la sangre que Yeshua Hamashiach derramó cuando él fue colgado en el madero. La sangre de Yeshua, nuestro Mesías, produce en ti una total sobrenatural liberación. Eres libre, 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 libre para glorificar y exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Más y más familias se están uniendo a orar por tu vida, Eduardo. Bendecido tu corazón, eres libre, libre en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bendecido tu corazón.